Empezamos ya, empezamos ya. ¡Es! Ha salido fuera. Los que salen fuera, están fuera, Roberto. ¡A caballo! Solo es a caballo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y abrió un poco, abrió un poco, que vamos a ver. En todo este es sencillo, aquí estamos más a la vuelta. Por eso mi compañero tiene una goma tirante y en la que tiran más, se rompen. Bueno, como ahora no vamos a comenzar. Y tenemos aquí a Tomás y a Kike, que es solo lo que se queda. Aviso. El nivel de complejidad aumenta. Este juego es gente que se pierde totalmente. El corta-hijo. No tiene ninguna dificultad, pero hay gente que se raya y no sabe dónde está. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí que Tomás va a pillar aquí. El objetivo no tiene. Sin embargo, cuando el torneo viene por aquí, se cruza y se significa que el torneo no se ve bien. Entonces, por ejemplo, el torneo se queda. Para que se queda no, a lo que tiene que pillar la mano. ¿Vale? Que no ocurre cuando el torneo se ve bien. Y hace así. Y se va comiendo allá. Sigue, 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 sigue. No, no, porque va. No, no, porque va. No, porque va. No, no, porque va. No, porque va. Ahí. Sigue comiendo, sigue, 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 sigue. ¡Pan! Ahora mismo, ¿a quién tendría que pillar? ¿A cuál? ¿A cuál? No, porque ese se ha grabado y mirá con este. Con este, con este, significa que el torneo no es alguien que tiene que pillar. ¿Qué tal de lo mismo? ¿Ok? ¿En qué? No, para. Bien, no, vamos a ver. El primero de que va. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está ahí fuera. Está ahí fuera. Está ahí fuera. Está ahí fuera. Se queda, se queda aquí que y pilla a Tomás. El corta hilos preparado ya.